De alto cedro voy para Marcanet, llego a Pueblo, voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcanet, llego a Pueblo, voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcanet, llego a Pueblo, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la mamita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chanchan en el mar servían arena, como sacudía el jibre, a Chanchan le daba pena. Limpia el camino de paz, yo me quiero sentar, en aquel troco que veo, y así no puedo llegar. De alto cedro voy para Marcanet, llego a Pueblo, voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcanet, llego a Pueblo, voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcanet, llego a Pueblo, voy para Mayarín. Marcanet, llego a Pueblo, voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcanet, llego a Pueblo, voy para Marcanet, llego a Pueblo. Marcanet, llego a Pueblo, voy para Marcanet, llego a Pueblo, voy para Mayarín. Marcanet, llego a Pueblo, voy para Marcanet, llego a Pueblo, voy para Mayarín. De alto cedro voy para Marcanet, llego a Pueblo, voy para Mayarín. Gracias por ver el video.